Cuando llego a casa, me siento tan vacío No puedo cambiar el mundo, mejor me voy a escapar Me voy de viaje solito, es lo que hoy necesito A conocer más lugares, ciudades, pueblos y bares Me voy de viaje solito, a conocer más amigos A conocer más lugares, con ríos, playas y mares Y he pensado en el problema y yo creo que hay personas que han sentido algo igual Es que estamos atrapados y encerrados, construyendo los castillos de alguien más Y yo quiero ir más lejos con mi alma Los prejuicios no podrán detenerme por mucho tiempo